El día de la Virgen de Fátima La guerra más sangrienta fue la de México con los Estados Unidos. Un día como hoy, Estados Unidos invade México. Esa intervención, pues en medio del gobierno de Santana en México, pues arrebataría la mitad del territorio mexicano. Texas, California, Arizona, Nuevo México y Colorado terminarían siendo territorio estadounidense. Tres presidentes de los que vinieron después fueron veteranos de esta guerra, lo cual, pues, habla de la implicación y de todo lo que trajo y este gran expansionismo que tuvo los Estados Unidos cuando gana toda su salida hacia el Pacífico. Vamos a 1917, porque hoy día, como hoy en Fátima, tres pequeños pastores afirman que se les ha aparecido la Virgen. Se les apareció tres veces, pero este es un secreto que se mantuvo hasta 1930. Dos de ellos muerieron, Pacinta, y solo quedó una de ellas viva, que incluso fue transmitiendo aquel gran secreto a los papas siguientes. Entre ellos, Juan Pablo II, que es el que lo devela. Carol Buitigua dice que ese secreto era el atentado que sufrió él. Bueno, exactamente, pues, 60 y algo de años después, cuando, pues, Ali Aga lo intenta asesinar ahí, pues, aquella frase mariana de Totus Tum Ego Sum, estoy en tus manos. Vamos a 1940, porque un día como hoy, que todo el mundo está, pues, pensando que estamos en una especie de callejón sin salida, o sea, pues, hay que recordar que hubo otros que estuvieron en situaciones similares. Un día como hoy, los alemanes, pues, entran en Francia, barren con todas las coros en el río Monza, que es lo más importante, comienzan la conquista de Francia, y en ese preciso momento se da, pues, una de las piezas de oratoria más importantes del siglo XX, junto con el Yo Tengo un Sueño de Martin Luther King. Allí, pues, Winston Churchill, pues, en uno de los actos de sinceridad más grandes que puede tener un dirigente a su pueblo, al no mentirle, le dice, yo no nos puedo ofrecer más que sangre, sudor, sacrificio y lágrimas. Fatiga y lágrimas, fueron sus palabras exactas. Bueno, ahí, pues, aquellos que vimos esa maravilla llamada la hora más oscura, pues, pónganse en el lugar de ese, bueno, tu ejército en retirada, pues, tratando de salir de Dunkerque, parte de tu gobierno pidiendo que capitularan con los alemanes y que llegaran a un acuerdo, pues, los Estados Unidos con las dos manos amarradas por ese aislacionismo y, pues, afortunadamente para el mundo, para la democracia, pues, estaba, pues, ese gran hombre. Winston Churchill al mando de Inglaterra. Y, bueno, vemos a las trozos bajando por el río Monza. El río Monza, pues, si ven, el ejército alemán, si ven muy cerca de la moto, van a ver una G. ¿Por qué? Porque el ejército de Heinz Guderian, ese gran, pues, general y táctico de tanques, fue el que entró por ese lugar. Cosas de la historia.